hola qué tal a todos pues bueno aquí tengo este vídeo ya hace tiempo que no grabo uno pero aquí les traigo este vídeo que bueno me han estado comentando mucho hace casi dos años y un año grabé dos tres vídeos en los cuales mostraba este este balanceador router y firewall también bueno principalmente es la función de balanceador que es este tp link de modelo tl r 480 t más o t plus el cual este pues bueno básicamente es el balanceador de cargas que tengo y bueno aquí yo les voy a mostrar algunas configuraciones que me han estado pidiendo de hecho he contestado muchísimos mensajes en youtube ahí los pueden ver en mis vídeos anteriores en el cual me preguntan bastantes cosas de cómo y cómo configurar cómo hacer algunas configuraciones avanzadas que bueno yo no las he hecho bueno más bien no las he aplicado más pero si las he visto las he hecho nada más para probar bueno les comento rápidamente aquí primero lo que tengo pues es el balanceador pero tengo una configuración ahora especial porque no tengo dos enlaces one directo sino que tengo un enlace one que aquí lo pueden ver es este infinitum es de telmex y bueno este prácticamente bueno como lo tengo pegado a la pared este prácticamente pues está ahí y está conectado a través de este cable azul que llega aquí directamente es este a mi enlace one 1 pero tengo este access point este access point lo tengo en modo repetidor es decir aquí les voy a comentar que este access point lo tengo con otro infinitum que no es mío que es este de un vecino entonces él no sabe que estoy teniendo su señal entonces este lo tengo como modo repetidor y bueno me colgué a su red y estoy cableado hacia la one 2 este enlace me habían comentado una vez en un vídeo y yo les dije que no se podía hacer sin embargo haciendo algunos experimentos y teniendo ahí algunas ideas pues aquí está el resultado este no lo tengo ni a mi infinitum ni a ninguna otra red que yo tenga aquí más la que les comento la del vecino está de manera inalámbrica y este bueno a través de cualquier enlace si ustedes pueden ver este access point también es router se supone que yo cuando conecte algún algún router algún este alguna dirección tiene que entrar por la guan que es esta amarilla pero la tengo en un enlace guan es decir este está fungiendo como otro un repetidor del router y toda la señal me llega aquí todo el el ancho de banda la dirección ip exterior me llega aquí y la conecto a través de una red lan para la guan la mi segunda guan que tengo aquí entonces este estoy conectado y es como estoy este ahorita voy a hacer el balanceo de cargas para que vean los diferentes modos que me han comentado en en youtube a respecto de mis otros vídeos entonces aquí tengo un enlace guan es inalámbrico que el vecino no sabe y este en mi enlace propio no entonces es un infinito los dos internet son de 5 megas entonces este tengo 5 megas aquí y 5 megas acá no en la primera en mi primer enlace guan como ven aquí estoy en enlace guan 1 y enlace guan 2 sale tengo para otros dos pero este ahorita no no tengo otras redes bueno si tengo pero ya no quise abusar y mi red lan para términos de esta configuración estoy utilizando la red 5 como lan y ésta va a ir directamente a mi computadora entonces aquí ven está directamente a mi computadora y bueno les voy a mostrar las configuraciones que yo he realizado para obtener el mejor la mejor optimización para el balanceo de cargas entonces este me voy a conectar a la a la computadora y y bueno para que lo vean entonces aquí estoy conectado a mi red este lan la dirección de este balanceador este por defecto es la 192.168.0.1 y bueno aquí me pone una clave por defecto pero es porque lo configure hace mucho en la contraseña es admin admin ahí no tengo problema con decírselos y bueno me aparece de que si quiero realizar la configuración de inicialización le pongo salir porque la voy a configurar manualmente y bueno por defecto ya vienen este ya se precargan solitos los enlaces yo en vídeos este anteriores les había comentado que de preferencia pueden conectar los los enlaces bueno está vamos a ver las configuraciones no las voy a hacer pero aquí para métodos prácticos este estoy utilizando la dinámica ip es decir que cada cada router en este caso el tanto el access point que me trae este una dirección ip que es esta la one 2 este tiene configurado ya ya lo que es su ip pública todo eso el acceso de internet y mi red que está aquí local que les mostré que era el infinitum pues también tiene su propio dirección ip pública no entonces éste ya traen internet y éste y me los está trayendo por dhcp es decir éste yo a través del balanceador éste ya en automático entran por dhcp puedo ponerla que esta ip sea fija y ésta también que obviamente estén dentro del rango pero de cada servidor dhcp que en este caso sería de cada infinitum entonces éste como ven ahí me dan prácticamente todo están obviamente conectados los dos los otros dos enlaces one éste no están conectados como pueden ver y bueno la interfaz 5 es la lan y esto es la dirección que me está proporcionando no entonces aquí ven que éste este balanceador pues es este modelo que les acabo de comentar desde el principio tlr 480 t plus sale a y por cierto actualicé la última versión del firmware entonces es la 5.1 82 lo voy a hacer un poco más grande porque ya trae esta característica yo en vídeos pasados les les hacía mucho énfasis de que conectarán las direcciones ip que fuera otro rango diferente es decir que ésta fuera digamos la 192 168.1.66 bueno punto cero para el rango de red y que ésta la red 2 fuera la 192 168.2.0 la red 3 este consecutivos no 192 168.0 punto no punto 3.0 y punto 4.0 no entonces bueno así sucesivamente pero que no estuvieran en el mismo rango de red aquí con esta actualización del firmware que es la versión 5.1 y bueno todo está toda esta reversión y revisión y todo eso ya me acepta que las one pueden ser de la misma red pero no pueden ser de la misma red que la lan entonces si ustedes lo hacen les va a causar muchos problemas y ahí tendrían que utilizar pues el subnetting para los que conocen redes para que puedan tenerlo en la misma red y puedan configurar sus enlaces one y todo eso no entonces este prácticamente todo está así conectado yo lo tengo así este cualquier duda pueden volver a ver el vídeo pero así está prácticamente entonces una de las dudas que tenían era que si se podía conectar inalámbricamente ya vieron que sí pero obviamente hay que saber este las redes si ustedes yo lo estoy haciendo por métodos meramente educativos es decir para mostrarles que si se puede y bueno yo en una empresa lo conecté prácticamente porque tenían dos enlaces diferentes uno llegaba por ip estática por un proveedor de fibra y el otro este también es un router de telmex que llega por fibra pero es estándar no lo se puede conectar por hcp ya combinaba y mis redes no entonces vámonos a otra parte que les quería comentar yo aquí en las redes como les comento aquí tengo el enlace one muchos me han preguntado que si se puede configurar o cómo se puede configurar más bien aquí está el método de static ip o que sea la ip estática es decir si yo no quiero que esta sea la ip por la que me conecto porque la quiero diferenciar pues simplemente le pongo yo una ip estática para que el dhcp del router o este o modem no la esté proporcionando en automático obviamente tiene que estar en su red hay otros métodos aquí pero yo por ejemplo el que he utilizado en ocasiones es el ppp oe el ppp oe en los modem de infinitum y muchos en sudamérica también me han preguntado y hasta me han mandado fotos este de sus proveedores que son parecidos a infinitum de telmex esa esa esta conexión de ppp oe se utiliza sobre todo para conexiones cuando son adsl o adsl 2 porque porque esas llegan a través de un modem que son como los de telmex es un modem router se es modem porque todavía llega modulado de modulado el la conexión a través de línea telefónica entonces este tienen este método de autenticación ustedes tienen que hablar a su proveedor de de servicios de internet en este caso en infinitum y les proporciona un usuario y una contraseña en si el usuario para que se den cuenta por ejemplo a mí me dieron bueno yo di el usuario hace muchos años y antes era así mi usuario era ejecutar la contraseña no se las paso y ahora esta última vez que llamé precisamente para hacer este vídeo y por algunas cuestiones de una configuración me dijeron que ahora había cambiado que ya no era simplemente el nombre sino que era arroba prodigy.net.mx y bueno la contraseña y que yo proporcioné no entonces así es la configuración de ppp oe yo les hago más énfasis en que lo hagan de esta manera en lugar del modo DHCP que estoy utilizando actualmente ¿por qué? porque el pase de direcciones bueno una es por seguridad es decir si un usuario de ustedes en la empresa o en la oficina está de tentón con las redes pues pueden dar de baja la inalámbrica y pueden y con este método también dan de baja el DHCP de ese módem y este y si lo conectan con cable ya no tiene aparte de DHCP ya no llega a la línea de internet a través de ese medio sino que a fuerza se tiene que conectar a su red que ustedes tienen ya cableada con switch con access point lo que ustedes quieran del balanceador porque su balanceador puede fungir también con un servidor DHCP que es el que proporciona las direcciones y bueno obviamente los enlaces al balanceo ¿no? entonces este yo les hago mucho énfasis en que hagan el ppp oe porque también el esta este modo de configuración lo que hace es pasarles directamente la IP la IP pública para conexión es decir si bueno infinitum más o menos da las conexiones de de rangos de de red como la ciento 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 ochenta y siete punto cero 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 treinta y dos ciento ochenta y ocho ciento ochenta y nueve doscientos doscientos uno y doscientos dos porque también nos proporciona Telmex y AT&T pero bueno esos son sus IPs públicas que ellos manejan entonces este yo por lo pronto por medios prácticos lo voy a dejar por por DHCP pero lo pueden hacer por IP estática entonces si ustedes ponen aquí la IP la máscara de red el gateway pueden configurar el DNS primario secundario cuánto de ancho de banda pueden controlar o sea si su proveedor les dan cinco megas pues ustedes lo pueden especificar en kilobits por segundo que son como cinco mil cinco mil ciento noventa y dos algo así o son como seis mil bueno ahí tendrían que ser la conversión ustedes pero es algo así para los cinco megas no entonces ustedes lo pueden controlar y ya de ahí no les asegura que tengan a fuerzas o que arrastre a fuerzas lo el internet porque esa es otra pregunta que me hacen yo en una configuración que hice este moví precisamente lo el ancho de banda y me decían entonces si yo le pongo que tenga en conversión a 100 megabits por segundo me los va a dar no obviamente no el quien quien proporciona el internet en este caso este bueno es el paquete que hayan seleccionado y este que hay en que hayan rentado eso se los va a dar este su proveedor no entonces ya no puede incrementar decrementar pues sí depende de del tipo de servicio pero bueno entonces este así es esta configuración ustedes pueden de hecho aquí en la ip dinámica ustedes pueden seleccionar sus dns los preferidos por ejemplo el 8 8 que es de google este hay perdón aquí es 4 4.4 o este open dns que es 207 1 208.67 222 222 y aquí abajo es 0 0 esos son los dns de open dns perdón los dns de open dns también están los de norton y los de comodo que traen ahí seguridad pero bueno ese ya es es otra historia no entonces tengo levantados estos dos enlaces one como pueden ver con dhcp el firmware me lo permite aquí en algunos no se los va a permitir aunque es el mismo modelo tienen que verificar porque hay unas versiones que son la 4 4 3 y 2 que no lo permiten me parece las 5 6 y 7 que fueron los últimos versiones del balanceador si lo permite y con estas últimas actualizaciones de firmware vale tenemos la configuración la ustedes la pueden cambiar yo aquí tengo que este balanceador es el 0 1 como les mostré aquí de hecho entro con la 0 1 si ustedes quieren que éste sea su servidor de hcp lo pueden elegir aquí si no ponen otro servidor de hcp delante del balanceador para que les les proporcionen la red que ustedes le indiquen si ustedes quieren cazar una dirección mac bueno aquí más bien muestra a los clientes si ustedes quieren cazar direcciones mac aquí lo pueden hacer cazar direcciones mac que significa que este si ustedes ponen la mac este por ejemplo esta que le pertenezca a un dispositivo que tienen ustedes a la mano una computadora un teléfono puede ser digamos la computadora que utiliza el director de el director de la empresa el dueño de la empresa un teléfono móvil este que en cualquier este red siempre y cuando esté en la red empresarial o en la red casera donde lo configuren tenga siempre la la ip por ejemplo la 2.1 no este que descripción va a ser este es el es el teléfono del jefe por ejemplo no yo no lo voy a agregar de hecho me va a marcar error porque pues es una dirección mac inválida pero bueno entonces ahí ustedes la ponen aquí van a tener su lista de direcciones mac pueden activar desactivar agregar los que ustedes gusten así es entonces igual por ejemplo lo que me pasaba muy común a mí es de las impresoras no que se cambian de dirección ip y luego es un problema volverlas a configurar cuando son impresoras en red entonces ustedes la pueden cazar desde aquí aunque le puedan configurar también en su software que le pertenezca a cierta dirección ip fija en la red empresarial o la especifican desde aquí y el dhcp siempre le va a dar la misma entonces éste esa puede ser una opción y lo pueden hacer aquí creo que si me preguntaron eso una vez y bueno les contesté con esto no sabía en qué menú pero se encuentra aquí en network lan y dhcp reservation no entonces reserva una dirección ip a través de este su dirección mac la dirección mac la pueden buscar ya sea con un software o viéndola directamente en en las propiedades de los dispositivos ahí les va a marcar qué red es en windows 8 windows 10 ya les indica qué dirección mac tiene por ejemplo la red inalámbrica y la red cableada no si ustedes tienen un servidor pues pueden indicarle más bien ahí ahí este les indica qué dirección mac tiene cada una de sus tarjetas y bueno vamos también a mac address tienen estas direcciones mac cada bueno del del balanceador físico estas son sus direcciones mac este ustedes las pueden cambiar pero se les recomiendo que no lo hagan a menos que ustedes sean expertos ustedes lo pueden hacer el switch bueno aquí me va a observar los paquetes de los que está corriendo en la red actual y bueno como ahorita no hemos este utilizado muchos pues ahí se va refrescando poco a poco este no estamos más que conectándonos directamente al balanceador a través de la red no estamos haciendo algún request a través de internet ni nada de eso y bueno esto no importa puertos espejo este control así pueden habilitar cuánto ingrese de este de ancho de banda todo eso eso lo vamos a ver más adelante porque este ahí hay unas preguntitas que también me hicieron en cuanto están los puertos actualmente qué velocidad es pues mis cables son de 10 100 por ejemplo la que tengo en mi computadora que les enseñe pues es este a un gigabit pero este el balanceador en esta versión nada más hay hasta 10 100 ya en otras versiones de balanceadores y más modernos pues ya hay 10 100 y 1000 entonces este por el momento están así son full duplex y bueno ahí están el grupo de usuarios aquí esto va a ser más interesante más tarde se los voy a mostrar opciones avanzadas pueden configurar para que el balanceador si ustedes van a manejar un este servidores porque tienen buena buena este buena conexión a internet tienen su red distribuida van a conectar este servidores para no se de h este perdón web en bases de datos archivos todo va a estar en internet pero ustedes tienen la propiedad de la empresa pues ahí lo pueden publicar tienen el mapeo de redes este nat múltiples los servidores virtuales que por ejemplo yo puedo crear este servidor web de la empresa este porque puerto no el común es el 80 interno también que sea tcp udp y por ejemplo mi servidor que sea el 1.20 no ese va a ser el servidor que tiene apache y aquí lo voy a poder este añadir para que lo publique no este no no lo he utilizado la verdad y bueno aquí estos protocolos y también tenemos tráfico de control aquí va lo más interesante porque este yo aquí tengo a ver este es un ip que detecté ahorita que tenía yo miren ya me la cambio porque el balanceador de repente actúa de manera diferente si yo me meto a google seguramente hace el balanceo vamos a ver si la cambia vamos a ver vamos a meternos a duc duc go para que vean que está actuando bueno de repente va a actuar va a cambiar las direcciones ip porque tengo el balanceador y entonces este va a estar actuando ahí para para cambiar las direcciones no eso significa que todo va va transcurriendo bien entonces no hay ningún problema hasta ahorita y bueno en un rato vamos a hacer la prueba entonces este aquí está este del control de tráfico es lo más importante que me han preguntado de dónde hago la sumatoria de las cargas de un balanceador es decir que yo tengo los dos este mis dos redes la guan 1 y la guan 2 aquí de hecho están la guan 1 y la guan 2 y como les comenté en un principio en el infinitum mío tengo 5 megas y en el del vecino tengo otros 5 megas de bajada de subida son como 512 megas aproximadamente no 512 512 kilobits por segundo cada uno no entonces este ahí varía un poco es lo que vamos a ver entre los dos cuánto me tiene que dar pues 5 bueno 5 y 5 son 10 de descarga y medio y medio mega tienen que darme casi un mega de subida entonces este ahorita lo vamos a ver y aquí entra esta parte del tráfico de control aquí se viene deshabilitado por defecto yo al balanceador este no lo he hecho nada de hecho lo reseteé para que vean entonces vamos a hacer una prueba me tiene que dar vamos a dar F5 nada más para recargar miren de hecho aquí tengo otra dirección IP si ustedes la están viendo no me importa que la vean muchos este dicen ay es que no publico mi dirección IP y hasta editan los videos para que no las veamos digo si la IP es dinámica este pues no no hay problema no Telmex la da así entonces cada vez que se reinicia el modem cada vez que este hay un fallo de energía eléctrica pues se reinicia la IP o cada cierto tiempo Telmex este reinicia la IP y no hay problema no como ven pues yo estoy en Querétaro voy a dar inicio para ver con Speed Test cuánta velocidad me va a dar y en teoría como no he configurado el balanceador en automático no va a funcionar de que ya lo conectan ya lo prendieron y ya este les está dando los los anchos de banda que este que están sumando no entonces hay que nada más configurarlo y la configuración en este balanceador me ha gustado mucho porque es sencilla si ven ahí bueno de repente se se traba Speed Test pero ahí va funcionando ahí como ven de hecho vemos que me está dando 5 de descarga bueno con un ping muy bueno que son 32 milisegundos descarga 5 megabits por segundo y .55 megabits de subida entonces ahí vamos bien este me lo está dando con esta IP a ver si ahorita la cambia pero bueno que vamos a hacer aquí para hacer la sumatoria el famoso boating vamos a habilitar esta opción de enable bandwidth control all the time es decir que va a controlar todo el tiempo el ancho de banda si lo deshabilitamos pues le va a valer que eso y cualquier cliente que entre va a agarrar o una guan u otra y no va a hacer la sumatoria es decir si yo por ejemplo estoy viendo videos de YouTube pues la demanda no va a ser este a través de una sola línea sino digo de ambas líneas sino que va a ser de dos o de ambas este ones ¿no? lo voy a habilitar voy a guardar los cambios aquí estas interfaces pues dicen cuánto va a sumar el total de ancho de banda o cuál va a ser aproximadamente el total si es que yo lo puse como les comenté en las interfaces entonces ahorita no hay problema ¿no? eso lo dejamos así puedo limitar cuánto ancho de banda puedo manejar es decir en kilobits si yo de esos 10 megas de bajada y 1 mega de subida que voy a tener yo puedo ponerle que nada más les voy a repartir 4 megas para que no me saturen la red y tenga otro 6 de respaldo para que no esté tan saturada la red y se sienta tan eficiente entonces bueno ahí aquí no lo vamos a capturar el control de ancho de banda muchos me preguntaban oye ¿puedo controlar el ancho de banda de una de una guan o de mi guan 1 y mi guan 2 mi guan 1 y mi guan 3 la que sea si lo pueden hacer de hecho pueden controlar una de una por una o todas al mismo tiempo entonces bueno aquí hay un grupo ahorita no lo vamos a manejar así qué garantía de ancho de banda se les puede manejar de subida de bajada cuánto les podemos garantizar aquí está y en qué horarios puede ser efectivo si nosotros queremos agregarle una descripción lo podemos hacer y podemos agregar o generar varios este varios controles o varias reglas de control de esto entonces ahorita no lo vamos a hacer pero aquí está para todas las redes entonces puede ser de una por una que yo si tengo 5 megas les asegure por lo menos 4 a mis clientes bueno si a mis clientes o a mis usuarios y en la guan 2 si tengo 20 megas pues asegurarles 10 megas 19 megas lo que sea o puedo asegurar todas de una vez les comento esto nos va a asegurar que si yo les estoy asegurando el control de ancho de banda el proveedor este va a ser estricto con eso si el proveedor está mal este pues de ahí no lo van a sacar ¿no? entonces hasta que él recupere bien su línea pues lo va lo va a permitir ¿no? tenemos esta sección en advanced session limit este también algunas limitantes de sesiones por algún control ahí de que algunos usuarios luego quieren ver videos y todo eso bueno yo la veo por esa parte de informática porque yo a mí me gusta controlar la red que no estén en muchas páginas que me estén saturando el internet a veces tienen 15 páginas abiertas y pues bueno este causan mucho tráfico de sesiones este puedo limitarlas y bueno aquí van a estar las entradas que va a haber actuales ¿no? y aquí hay otra parte importante en el menú advanced y load balance aquí también tenemos que mover esta sección en configuración a lo mejor viene muy diferente en cualquier balanceador de TP-Link porque últimamente han estado actualizando ya su software todo eso pero bueno tenemos que está habilitado por defecto la optimización de aplicaciones en el router o el roteo o más bien es la optimización de roteo en aplicaciones está habilitado ¿qué quiere decir? a mí me costó mucho trabajo investigar esta parte también me ayudó una persona de aquí de México con un video que publicó no directamente indirectamente vi su video y bueno explicaba que esta opción lo que hace es este optimizar el roteo ¿qué quiere decir? que por ejemplo si yo tengo 20 clientes conectados este y empiezo a hacer mi request de internet entonces empiezo a solicitar este accesos a Gmail a Yahoo quiero ver este YouTube todo eso son las solicitudes entonces por defecto va a ir a a traer la carga de la primera dirección este que tengo disponible que es la WAN 1 ya cuando se sature va a ir a la WAN 2 a hacer la solicitud de los demás clientes cuando vean otras páginas para que no se sature esa ese ese enlace WAN entonces también tiene que ver algo este segundo que es la habilita la habilitación del balanceo con el roteo entonces ustedes pueden balancear si tienen más redes WAN conectadas pues aquí les van a aparecer y este lo pueden seleccionar que sí ahorita yo por para hacer la sumatoria de cargas voy a quitar esto voy a quitar esto para que no me optimice nada para que para que haga precisamente ese método no lo he investigado bien pero le llaman bounding bounding más bien entonces este hace la sumatoria de cargas la voy a guardar y bueno ahí lo tenemos ¿no? entonces ¿qué pasa si yo quiero volver a probar este estos datos ustedes lo están viendo aquí bueno voy a hacer este lo que todos querían ver y precisamente ya estoy haciendo la sumatoria de 5 megas que tenía de una dirección que estaba arrastrando aquí siempre me va a representar una dirección porque no vas a ver este si estoy haciendo esa parte speed test entonces bueno aquí ya ya están viendo me están dando 10 megas de descarga y bueno aquí va progresivamente me está dando un mega punto 98 puede ser variable depende porque no sé si mi vecino la verdad esté viendo algo en internet lo esté usando pero ahí están los resultados el ping a veces me lo ha dado en menos tiempo yo creo ahorita porque hay un poco de carga pero bueno este ahí me los está dando los resultados ya vieron con esa simple modificación del del router bueno del balanceador router modem este todo eso ya me hizo lo que es el bounding entonces ya tengo 10 megas de bajada y un mega de subida son aproximados pueden variar a veces me daba punto 8 todo eso pero ahorita me lo está dando correctamente y bueno me lo está dando a través de la misma dirección eso en parte es imposible pero este tiene que detectar alguna dirección ip entonces por ejemplo aquí estaba la 7811 que es mi dirección ip este ahorita ya vieron ya cambió a otra esto es lo que hace la sumatoria agarra de una u otra red dependiendo la la disponibilidad que esté ahorita la la red entonces este si yo empiezo a hacer request este de seguro me va a cambiar a otra red este va a estar ahí compartiendo los enlaces one el ancho de banda este y sobre todo toda esta parte que les comentaba de este ir direccionando cada 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 solicitud entonces es prácticamente lo que hace bueno aquí ya tengo esta parte contestada en cuál en dónde tendría que mover esas partes para hacer la sumatoria de cargas entonces ya vieron que deshabilité tanto la configuración del balanceo deshabilité la optimización porque es algo que también que en algunas empresas les va a ayudar sobre todo a las que les llegan enlaces dedicados si habilitar esta opción porque hay algunos este firewall modem muy potentes no recuerdo la marca pero me parece que son Netgear en los cuales cuando habilitan estas opciones o bueno similares lo que hacen es que optimizan tanto la red que les duplican el ancho de banda si a ustedes les dan un enlace dedicado de 10 megas de subida y de bajada se los duplican a 20 la subida y bajada esto no es por parte de que se esté burlando al proveedor ni nada de eso sino porque aplica algunas reglas de optimización hablando en modo de redes muy estricto en los paquetes este hace que comprima mucho más la carga y los requests que hace hacia Internet entonces es algo muy ahí muy específico este se basa sobre todo en la capa 2 y en la capa 3 de las famosas capas OSI entonces ahí es algo que pues los ingenieros ya más avanzados en redes pues es lo que hace ¿no? tenemos lo que es la política de ruteo esto me lo han preguntado mucho porque hay muchas personas que tienen problemas cuando acceden a los bancos entonces dicen que ya compraron el router a veces es por mi culpa que lo compraron no tanto mi culpa sino porque se guiaron por el video entonces en la empresa les dijeron ah mira es que el balanceo les va a traer más Internet este vamos a sumar todas nuestras direcciones WAN que tenemos todos nuestros modem routers en WAN y van va a ser mejor el Internet para ya no gastar más ¿no? en un enlace dedicado que puede salir hasta 6 o 10 veces más más caro que un que un enlace este residencial o de negocios ¿no? entonces me lo han preguntado mucho porque bueno el reclamo está en que a veces cuando acceden a los bancos por ejemplo yo he visto que en Banamex y en Bancomer sí creo que sí en Banamex sobre todo ¿qué es lo que hace? cuando ustedes se meten a su banca en línea este lo que hace aquí es este que les caza a través de una de la cookie y de las direcciones IP la cuenta que están utilizando ¿para qué? para que en el momento que ustedes este ya están en el banco y hagan una transacción y un hacker les hizo la maldad y todo eso este los bancos hacen el rastreo ¿no? y dicen ah bueno a ver este tu dirección IP de salida fue esta sí ah pues mira fue este fue vigilada por otra dirección IP que estaba haciendo un monitoreo en redes y tal y tal y tal entonces les restringen que nada más sea una dirección IP por usuario ¿por qué? porque la cookie les caza toda esa parte de la dirección IP de qué computador está saliendo qué navegador utilizaron entonces digo esas ya son unas cuestiones de programación que hacen los bancos este PHP JavaScript todos esos lenguajes de programación basados en web lo hacen pueden obtener este qué dirección IP están utilizando la guardan en una base de datos y es por ello que caducan su sesión cuando el balanceador entra por la primera dirección WAN este pues entra bien a su banco a su cuenta y después de un ratito como hay varios requests le cambian la dirección IP por la que van a salir entonces al hacer ese cambio pues detecta que hay alguna anomalía ahí que no concuerda entonces hasta les pueden bloquear la cuenta por unos 5 minutos o se las bloquean de plano porque detectó múltiples conexiones ¿no? ¿qué pasa aquí? que ustedes pueden bueno en esta política pueden utilizar que cierta dirección o cierto rango de direcciones tengan exclusividad en un en un solo enlace si ustedes tuvieran tres enlaces y digamos está el departamento de contabilidad que muchas veces es el que hace algunas transacciones de dinero o el departamento de finanzas o de compras en una empresa no son los que mueven el dinero entonces saben las cuentas bancarias bueno se tienen que estar moviendo para hacer pagos todo este tipo el balanceador no es este permitible para esto por la cuestión que les comentaba hace rato sin embargo está la política de que si yo digamos en esta dirección IP exclusiva que es la del dueño yo quiero que que solamente tenga privilegios de una sola one entonces este selecciono que esta dirección bueno de hecho le voy a poner aquí como si estuviera en mi red es más creo que soy yo esa dirección IP que nada más tenga conexión a la one uno y que no tenga conexión a la one dos para que para que solamente cuando yo acceda al banco pueda acceder con una sola línea que pasa esto lo puedo programar también para que me lo haga efectivo si sabemos o si nos ponemos de acuerdo con ese personal de contabilidad finanzas compras en que horario lo requiere para que para abrirles y que también sea seguro para nosotros como administradores de sistema a qué horas movieron y por qué IP cuando el banco nos pregunte y nos rastre oye este dile a tu ingeniero de sistemas cuál fue la dirección IP por la que salió pues ya sabemos cuál y a qué horas fue entonces podemos mover que todos los días estén haciéndolo o ciertos días que el lunes no lo haga bueno bueno eso es una tontería todos los lunes son ocupados que nada más lo haga lunes y martes de este no sé en horarios de trabajo que sea de 9 horas a este a 14 horas entonces voy a tener controlada esa red este vamos a ponerle aquí compu del jefe para identificarlo lo agregamos y listo ¿no? aquí tenemos que el estatus está activo en ese momento entra a la regla porque no tengo muchas reglas pero ya cuando tienen mucho más reglas este se tarda unos pocos segundos ¿no? pueden ser de 10 a 30 segundos que se tarde en cargar la regla y bueno este pues ahí lo pueden ver pueden agregar este que porto sí que puertos el puerto de origen y de destino por si también es algún servidor que ocupe las 2 WAN y bueno todo ese tipo ¿no? entonces esta es otra de las cuestiones que me decían ¿cuántos cuántas políticas puedo agregar? pues las que les permita el firewall me parece que en este caso son infinitas pero por ejemplo hay firewalls que sí se basan en las licencias y nada más les permiten de 1 a 5 o de 10 a 15 y si quieren infinitas pues tienen que pagar una licencia que les cuesta arriba de 20 mil dólares con todo y los servicios que les dan en el router firewall que es una cosa ya exorbitante 2 mil dólares a mí me tocaba pagar por una por una aplicación así que tenían un router que ni siquiera utilizaba y ni siquiera los dueños sabían que que estaban pagando yo les dije que no pero dijeron que lo siguiera pagando pero bueno eso pasa en los routers drytech para que se den cuenta entonces este esta regla la elimino de aquí perdón la elimino de aquí y listo ¿no? tengo aquí otra cuestión que es importante porque ¿qué pasa si yo tengo más enlaces one bueno dos o más puedo crear un link de respaldo un enlace de respaldo más bien entonces aquí puedo poner que por ejemplo si sé que mi red infinitum falla en las tardes pero la red que contraté con con cable o con bueno con la televisión de cable a eso me refiero o otra línea de fibra óptica de la empresa que sea puedo poner que la primaria sea la mi red infinitum y que mi secundaria de respaldo sea la 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 otra que contraté ¿para qué? para que en caso de que se caiga una red entre la otra para que no haya pérdidas de que ay se me fue el internet y ahora ¿qué hacemos? y que los cambien los cables manualmente a otra red cuestiones de ese tipo ¿no? entonces automáticamente el modo ¿cuál va a ser? este si va a ser por determinado tiempo ustedes le pueden asignar a qué horas quieren que se haga también ese este enlace de respaldo o cuando haya falla cuando detecte falla el mismo modem hace la activación en automático entonces si falla su enlace uno entra directamente el enlace dos tarda unos segundos eso sí pero pero lo pueden hacer pueden hacerlo al revés que esta sea la primaria y que esta sea la de respaldo entonces ya lo queda ya lo dejan grabado este para que quede ahí funcionando en caso de falla de la WAN 2 entra la WAN 1 es mi red backup o de respaldo ¿sale? entonces ahí tienen otra de las cuestiones que me hacían en en otro video y bueno protocolos no aquí no tenemos nada bueno ¿qué pasa si no me convenzo de que esto es mentira y que no está haciendo el bounding? bueno aquí lo que voy a hacer es habilitar esta configuración voy a quitar la sumatoria de cargas y aquí ok perfecto voy a dejarlo así como lo venía manejando desde por default ¿qué pasa si quiero ver el que si está haciendo el balanceo de cargas? pues bueno aquí en maintenance en statistics tengo lo que es el monitoreo de la red de los enlaces WAN entonces bueno también el ALAN entonces ¿qué voy a hacer? voy a hacer ahorita un request de para ver cuál es mi velocidad de internet cuál es el ancho de banda de subida y de bajada ahorita en lo que está corriendo bueno vamos a ver un punto ahí medio están los 4 megas casi ¿no? entonces aquí nos debe de representar que precisamente hay 4 megas obviamente está representando en kilobits por segundos y de subida ahorita también van a cambiar perdón ahí ya está haciéndolo de subida un ratito ahí está y precisamente aquí está funcionando el este rate de transferencia o sea cuánto está transfiriendo y ahí lo pueden ver qué pasa si ahí está los 5 megas y punto 5 qué pasa si yo quiero ver que los dos estén funcionando que me está haciendo la sumatoria correcta pues bueno voy a habilitar lo que es este el tráfico aquí lo habilito perdón aquí lo guardo y me voy a lot balancing deshabilito esta opción guardo me voy aquí a maintenance no estaba dando clic bien statistics y bueno voy a monitorear ahora sí bueno ahí ya me está haciendo los 8 megas todo eso y los dos están trabajando como ven aquí tanto la one una la one dos están haciendo el de de recibimiento de 5 megas cada uno casi entonces este ahorita que termine ahí está y ya va haciendo lo de subida cada uno me tiene que dar aproximadamente 500 kilobits por segundo ahí está casi 400 480 uno medio más otro menos entonces ahí está haciendo la sumatoria ustedes lo pueden ver aquí bueno hasta aquí prácticamente ya con esto concluyo el video que me habían estado preguntando de cómo hacían este tipo de configuraciones sin embargo algo que también les quiero aclarar cuando ustedes empiezan a o quieren hacer su propio balanceador de cargas en este caso compran el balanceador de cargas que yo tengo todo lo que yo tengo ahí en la descripción se los voy a poner que cuáles fueron los aparatos que utilicé de red este bueno prácticamente nada más fue un un access point este para conectarme a la red del vecino pero bueno les voy a dejar ahí los modelos exactos pero muchos me han preguntado oye este me sirve para hacer streaming el streaming que es es este hacer los famosos las videoconferencias las videollamadas o los famosos este en vivos lo del facebook live por ejemplo o youtube que transmiten en vivo no no les ayuda por experiencia se los digo me parece que en algunas versiones pero muy muy específicas y bueno son las más costosas de los balanceadores de carga si hacen este tipo entonces no se lo recomiendo vale entonces hasta aquí el video y nos vemos la próxima